Quiero comentar también, fuera de bromas ahora, esto... Recientemente hemos hecho un directo sobre lo que está sucediendo también en Barcelona Básicamente para la gente que vivimos en España y concretamente los que viven en Barcelona y en Cataluña Pero para que la gente que nos seguís desde el extranjero, que a mí me consta, porque veo las estadísticas del canal Y aunque sean de un 1%, un 2%, un 3%, veo que hay gente por ahí, por México, por Colombia, por... Chile, Argentina... Bueno, algún día saludaré a todos personalmente Para que veáis lo que está pasando en España con el tema de la ocupación Y mañana, mañana día 11, algo va a pasar en Barcelona Algo va a pasar en Barcelona y esperemos que no llegue la sangre al río Porque la movilización que se está haciendo, gracias a gente que yo, en mi opinión, siempre creo que están haciendo una gran labor Como es Dani Esteve de la empresa Desocupa Se ha ofrecido gratuitamente a desalojar un edificio completo que hay ocupado en Volanova Barrio de la Volanova que tienen atemorizados a los vecinos, a los niños, a las niñas Con acoso sexual... O sea, una burrada de... Ya no solamente que ocupen un piso, sino que eso es el bronze Pero el bronze de las películas que nosotros nos enseñaban en los años 80 El bronze ahora creo que ha cambiado mucho, ¿no? También, pero... Bueno, las que tenemos cierta edad nos entendemos Más que el bronze, eso es una ciudad sin ley Las favelas, ¿no? Que hay en Colombia, me parece que es, ¿no? Por ahí Como, o sea, una burrada Entonces Dani Esteve de la empresa Desocupa Lleva tiempo organizando una... un... un... una actuación Mañana, día 11 Y ha hecho un directo hoy a las 8 y media Yo lo he publicado en el canal de Nostra... en... canal de Nostra TV, evidentemente En YouTube Pues bueno, nosotros ponemos... nuestro granitito de arena en comparación con lo grande que es Dani Esteve Y su... no... grande también, físicamente también, está hecho un bicho Pero... con el alcance que él tiene Pues nosotros ponemos ahí un granititititín de arena Para que la gente que está en Barcelona, si quiere acudir... mañana Porque ahora son las 23.31 del día 10 Mañana, día 11 Si quieren acudir... pues ahí estaréis Porque es muy grave la situación que está pasando en España Y en Cataluña, concretamente Entonces yo voy a poner... dura poquito Creo que son 5 minutos o 6 minutos El directo que ha hecho hoy él en... Instagram En su cuenta de Instagram Yo voy a mostrar la pantalla Tengo que quitar el chat Con vuestro permiso para que no... Para que no moleste mucho ahora la... en la visión Y... Aquí estás Dani Luego me decíais... Espera, se me pira el ratón Luego me decíais... Alguien me decía por el chat Dices que Dani Esteve cuando la pandemia lo hizo muy mal Porque se bajó del coche y pegó a un tío porque no llevaba la mascarilla Y yo digo lo que dije el otro día Lo repito, no he cambiado de opinión En esa época todos cometimos muchos errores Por un lado y por el otro Todos Todos estábamos muy tensos Yo eso no lo justifico Eso que hizo, ni lo defiendo ni lo defenderé nunca Creo que él también reconoció que no estaba bien hecho Pero... Si ponemos en la balanza Las cosas que yo... Hablo de mí Y de mi opinión Las cosas que creo Que ha hecho bien Y creo que ha hecho mal Es aplastante Podrá haber hecho algo que yo diga Pues yo eso no lo hubiera hecho Y además creo que hasta condenable Te bajas del coche y le pegas un bofetón a un tío Pues él reconoce que no lo hizo bien Pero bueno Una cosa No quita Lo que él está haciendo A nivel social En España Y mañana En Barcelona Os muestro la pantalla Me callo y le escuchamos a él Darme un segundito Aquí le di al ibotone Y yo me callo Para que vosotros lo escuchéis Dani a las ocho y media Ha publicado esto Si lo carga Lo oís Por cierto estoy en Instagram Yo también Buenas noches Bueno Aquí me tenéis Prometí hacer este último vídeo Antes de La visita mañana A la Plaza Bonanova Que sigue su curso Sabéis Todos que Se han filtrado Está por ahí Una muy buena noticia Parece que Papanoel Santa Claus En poco tiempo Pocas horas Puede haber una gran noticia Como sabéis Somos buenos en las calles Pero somos igual de buenos En los juzgados Se avecina Medida Cautelar De desalojo Ahora bien Quiero comentar con vosotros Una cosa Lo de mañana sigue en pie Nunca en mi vida Llevo 53 años en Barcelona Me ha parado tanta gente Por la calle Porque estoy asustado De contento De la cantidad De miles de catalanes Que me habéis dicho Que mañana vais a venir Familias Con niños De cualquier parte de Barcelona Es una locura Es una locura No tengo palabras Yo me pensaba Que íbamos a ser Tres o cuatro mil Pero Mañana podemos ser Diez o quince mil personas En las calles de la Bonanova Esto es una auténtica locura Nosotros No somos los violentos Todo el mundo ha visto Quienes han sido los violentos Los de las hachas Los que pegaban niños Hoy un padre De una niña Del colegio de la Salle Me decía Que a su niña Con quince años Cuando sale Del colegio Con el uniforme Y vestida con faldita La acosan sexualmente Se ha ido de madre Y los catalanes Van a decir basta Esto Ha pasado en una semana Justo antes de unas elecciones Y creo Que se va a repercutir Directamente Nosotros hemos venido A ayudar a los vecinos Así lo hemos dicho Los vecinos están hartos Están cansados Patinadas como la del señor Rufián Riéndose de los catalanes De la zona alta De Barcelona Pagarán su precio Manipulaciones como la de TV3 Pagarán su precio Y esto me lo estáis Transmitiendo vosotros No es que yo lo diga Nosotros mañana Estaremos A las siete y media En una ubicación Que pasaremos Por la mañana Cerca de la plaza Bonanova Iremos Y llegaremos Hasta la plaza Bonanova No va a haber asalto A la toma de la Bastilla Porque ya no hace falta No os puedo decir nada más El ayuntamiento El señor Badge La señora Colau El señor Rufián Y toda esta gente Han tenido su oportunidad Para solucionarlo Y no lo han hecho Y este es el mensaje final Y mañana os veo a todos Y nos daremos besos Y abrazos Y seremos pacíficos Y colaboraremos Con los Mossos En el trayecto De ese recorrido Y llegaremos A la plaza Bonanova Y gritaremos Que no queremos Ocupas en nuestras calles Porque en breve Se va a hacer la magia Solo digo una cosa Dios quiera que mañana Ninguno de los catalanes Y gente que venís De fuera de Barcelona Le pase nada Sea agredido Por estos delincuentes O pase una cosa Porque todavía Va a ser peor De lo que se ha liado Y eso no lo quiere nadie Yo el primero Así que os pido Y suplico Que me hubiera encantado A los Mossos Como sabéis He estado reunido con vosotros Estoy colaborando Hemos trazado una línea De actuación Para mañana Me hubiera encantado Que Mossos Hubiera entrado de madrugada Durante estos días Para que lo de mañana No hubiera tenido que suceder Que al final Parece ser Que con una firma Se dará una entrada Y saldrán Detenidos ¿Cuál es el problema? No lo habéis hecho vosotros Eso lo habéis conseguido Vosotros Los vecinos Con mi ayuda Sí Humilde Ayuda Poniendo unos vídeos Desacreditando Una serie de mentiras Que se han hecho En medios oficiales Pagados por el Ayuntamiento De Barcelona Y la Generalitat Y esto no va a quedar así Yo sé que mañana Las calles hablarán Las calles de Barcelona Mañana no van a permitir Más ocupaciones Y sobre todo Violentas Donde se cometen Donde se cometen Un concurso de delitos Así que Gracias a todos Por el apoyo De estos días Que ha sido No tengo palabras Son miles de mensajes De crecimiento Pero como os digo Con lo que os quiero Despedir hoy Es que Vosotros habéis ganado Los vecinos Habéis ganado Pierde el Ayuntamiento Pierde el Señor Rufián Pierde TV3 Pierden los medios Y mañana Si Dios quiere Lo celebraremos En las calles De la Bonanova Gracias por estar ahí Y nos vemos mañana Siempre fuertes Compartir La Bonanova No se toca Buenas noches Buenas noches Pues ahí Ahí lo tenéis Dani Mañana a las 7 y media De la tarde Dicen Una ubicación Quedaremos mañana Por las mañanas Cerca de la Plaza de la Bonanova Pues sí Se va a estar lleno O sea Va a estar lleno O sea Da igual la ubicación Que va de Dani Porque va a estar petado todo O sea Si está cerca de Bonanova Yo creo que 500 metros alrededor Va a estar petado de gente O sea Quedéis donde quedéis Gente va a ver seguro Así que Mucha suerte Para Dani de Desocupa Y para toda la gente Del barrio de Bonanova Y de otros barrios Alrededor que van a ir Y mucha suerte también Para Ada Colau Para Rufián Y para todos los rufianes Que hay en Cataluña gobernando Que tienen a Cataluña Como la tienen Don тоже Muy buena Yo creo que todos los rufianos Yo creo que sekg A şu Fíjo Venden rados No 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 Chucho Gracias.